¡Uy, amores! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén súper bien. Tenía demasiado tiempo que no hacía este saludo y que no me sentía así de contenta de haber vuelto. Estoy demasiado contenta. Y saben que yo la semana pasada les había hecho unos videítos así como que de vlogs, tipo así normal, sin mucha edición, sin mucha cosa, pero no sentía que eso era yo. O sea, porque yo siento que sí era yo, pero yo siento que yo estoy más acostumbrada a videos como que de este estilo, como que más producido, cuidando más la luz, la cuestión. Y no sentía que esos videos eran 100% yo, no sé si me entenderán. Entonces, para remediar esa situación, pues yo me dije cómo volvemos, cómo podemos hacer para volver y volver como es. Y bueno, nada que mejor que un video de preguntas y respuestas para que ustedes sepan qué ha pasado conmigo, para que nos pongamos al día. Y a partir de allí, si puedes volver con contenido como es, si Dios quiera no perdernos ni nada por el estilo. Entonces, debido al contenido del cual pues yo quiero hacer este video, yo me estoy riendo toda. Yo les dejé por Instagram, que es Cita Makeup, el nombre anterior de este canal. Este, si quieren síganme por allí. Yo les dejé por mi Instagram, pues, que les pedí que me dejaran pues sus preguntitas. Y eso es lo que vamos a estar contestando el día de hoy. O sea, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos para la primera pregunta, que es de Lisbeth Gouveia. Y ella pregunta tal cual, ¿por qué te pierdes? Y bueno, chicas, ¿saben que cuando uno no está enfocado, cuando uno no está bien, como que es su salud mental, cuando uno está así como que medio depresivo, medio triste, que las cosas como que no se te dan, que todo como que va medio mal, uno se pone en un estado de ánimo como que muy gris. Y eso es lo que me pasaba a mí. Y yo siento que todavía estoy allí. No les voy a decir que ya estoy 100% bien, pero eso era lo que me pasaba. Y eso se reflejaba en absolutamente todo. Chicas, mi casa era un desastre, todo era un desastre. Y muchas veces tenía unos buenos momentos de felicidad, pero después de eso volví otra vez como que súper gris. Entonces, nada, yo siento que al estar así, te falta motivación y no grabas. Entonces, sí, era falta de motivación porque mi vida es un desastre. Daniel Rosquete, y él era un compañero mío del colegio, imagínense ustedes. Él me pregunta cómo están las cosas con la pandemia donde vives. Bueno, resulta que por acá la gente está tranquila y se está quedando en la casa. Yo, en lo particular, tengo ya cuatro días que no salgo y yo siento que de verdad no me ha hecho tanta falta salir porque es que tenía tantas cosas que hacer en la casa que la verdad me tomaba este tiempo para enfocarme en mí misma para que después de que se acabe esto, pues volver con todas las pilas y con todas las energías a ser mejor en las cosas en las que ya era bueno y a mejorar en las cosas en las que no, pues. Megante José me pregunta, ¿ya te casaste? ¿Cuántos años tienes? Bueno, querido, querido, no te lo voy a contestar porque es horrible, yo sigo soltera. No, ya lo contesté. La mitad, la mitad nomás. Ahora viene también mi Francesca, que ella es una amiga mía también. Me pregunta qué máscara de pestañas usas y les digo que estaba utilizando la de L'Oreal pero ya lo voy a dejar de utilizar porque ellos testean en animales y no es algo que quiero seguir apoyando. Entonces, L'Oreal, terriblemente no te voy a seguir apoyando. Chao. Angelisa Sandoval me dice, me alegra que vuelvas, no es una pregunta. A veces necesitamos un respiro, cuídate. Gracias, mi bella, te mando un beso. Y por cierto, ¿saben qué? Estoy perdiendo la voz a cada rato. Siempre se me van los gallos. Yo no sé qué me está pasando. La verdad es que no sé. DorisTam14 me pregunta, ¿qué has hecho todo este tiempo? Que estuviste perdida en YouTube. Y les digo, o sea, yo en la depresión por todos lados y tratando de salir de la depresión porque es que sí, pues. Eso es lo que pasó. Y después viene Max 1105 y me dice, ¿vas y vienes? ¿Qué es de tu vida? Perdido en la vida, perdido en la vida. Yo siento que todas las preguntas son más o menos así. Y después de eso viene Clacomada y me pregunta, ¿no volverás a dejar el pelero? Espero que no. Bueno, yo tampoco espero que no, pero yo no puedo predecir el futuro. Sí siento que voy a tratar de volver porque al final esto es lo que yo quisiera hacer con mi vida y esto es lo que me hace feliz. Entonces, bueno, sí. Después Pantonella me pregunta, ¿te mudaste? ¿Te sientes tranquila con tu trabajo? ¿Cómo se portan los conejos? ¿Y si tengo novios? Me dice, bueno, ¿me mudé? No, me quiero mudar. Sí, quiero ir a vivir a DC. No, quiero seguir viviendo acá. ¿Cómo se portan los conejos? Bueno, yo tengo a Coco, que Coco es un ángel. Pero Nala, Nala, que es la nena, que es la nueva, ella es un desastre. La alfombra del apartamento la tiene hecha un desastre y por eso, en particular, es que me quiero mudar. Erika Sinning y Humana González, de Humana González, me preguntan algo similar. Me preguntan si me gusta mi trabajo y si me cambié de trabajo. Y no, no me cambié de trabajo, sigo trabajando en lo mismo. Yo vendo paneles solares. Me gusta mucho eso porque ayudas a la gente, número uno, a ahorrar dinero. Y, número dos, ayudas al medio ambiente. Entonces, yo siento que es algo como que súper bonito. Que te paguen por hacer algo que es en base a ayudar a las personas. Me parece súper lindo. Si ustedes quieren información sobre paneles solares y viven en los Estados Unidos, ustedes me avisan. Porque es buenísimo, la verdad. Jeff Raiz me pregunta, tengo conejos, o más bien me lo dice, tengo conejos. Sé que tu canal es solo maquillaje, pero puedes darnos tips de crianza de conejos. Jeff, te voy a dejar por acá en un videíto que ya tengo con respecto a mis conejos. Y ojalá y eso te sirva también de ayuda. Alisa Maeve me pregunta si estoy trabajando en algún nuevo proyecto. Y la verdad es que no. Yo siento que quiero retomar este proyecto para poder de verdad como que realizarlo. Y hacer de este proyecto algo, pues, fructífero. Porque es que si tú eres el tipo de persona que inicia un proyecto, lo deja. Inicia otro proyecto y lo deja. Y no eres constante y no terminas lo que empezaste. Yo siento que eso sienta la base para que te acostumbres a no finalizar nada. Y eso no es algo totalmente positivo. Entonces, no, no tengo ningún tipo de proyecto nuevo. Sino que simplemente, ¿saben? Estoy como que tratando de hacerlo mejor con las cosas que ya he empezado. Y la mayoría de esas preguntas han sido todas, ¿no vas a dejar? ¿Por qué te perdiste? ¿Te vas a volver a perder? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Tienes novio? Y entonces, bueno, les voy a echar así un cuento rapidito. Yo estoy haciendo mucho dating online. Yo estoy conociendo mucha gente online. Y la verdad es que si lo comparo como era salir y conocer gente online hace unos 4 años a como es ahorita. Eso ha cambiado y se ha puesto de un difícil. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero se ha puesto demasiado, demasiado difícil. Es decir, anteriormente yo hablaba con una persona y a la semana la estaba conociendo. Y varias veces esa persona terminaba siendo mi pareja, pues terminaba siendo mi novio. Que luego no funcionaba en otra cosa. Pero ahorita es que tú puedes estar hablando con 10 personas y en ninguna la vas a conocer. Yo no entiendo qué le pasa a los hombres. De verdad, yo no entiendo. Puedes estar hablando con todos, a ninguno lo conoces. Incluso puedes quedar en un sitio y en ahora. Y me ha pasado dos veces. Mira, chicas, la primera, como que tres horas antes de nosotros vernos, qué sé yo, qué. Eran las cuatro y nos íbamos a ver a las seis y media. El tipo agarró y me dice, ay, discúlpame, me agarró de tráfico. Yo creo que voy a estar muy cansado. Vamos a ponerlo por otro día. Y después de eso me empezó como que a hablar menos y menos y menos y menos hasta que se desapareció por completo. Otro carajo. Estábamos como que hablando así bastante bien y tal. Y cuadramos un día y cuadramos una hora. Y después de eso, o sea, marica, se perdió el tipo. El tipo se perdió. O sea, ni siquiera me he dado su número de teléfono. Yo incluso aquí estoy acostumbrada a ni siquiera dar mi número de teléfono, sino que cuadramos por la aplicación. Y luego si te veo y me gustas, te doy mi teléfono. Pero si no, no. Entonces, pero este tipo sí también me gustió. Y después de eso había otro que ya nosotros hablamos por online, tipo normal. Y el tipo siempre me dice, ¿y por qué es que nunca nos conocemos, Carmen? Y yo le digo, bueno, no sé, yo estoy disponible para que nos conozcamos. Y entonces me dice, sí, dale, vamos a conocernos la semana que viene. Y después de eso me vuelve a gustar otra vez la semana siguiente. Y después de allí, un mes después, me vuelve a decir, mire, ¿y por qué no nos conocemos? Y yo le digo, no, pan, o sea, vamos a estar con este rollo todo el tiempo. O sea, no. Y les voy a contar la última, porque es que la última es la que me hizo a mí como que medio, medio... ¿Cómo es que se dice? Es la gota que rebasó el vaso de agua. Miren, yo había hablado con un tipo. Carajo, pelo negro, blanquitos, azules, bello, bello. Y que tenía un tono de voz en el video que había puesto en la aplicación que era espectacular. Nosotros veníamos hablando y de repente el tipo se pierde. Y yo digo, bueno, el tipo se perdió, conoció a alguien, ah, whatever. A los meses, o sea, hace un par de semanas, yo me sentí así como aburrida en la casa. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar una de las que hice el matri, porque hay un carajo que yo sigo en YouTube, que te da unos tips, ¿qué tal? Entonces le digo, bueno, voy a aplicar una de las que hice el tipo y le voy a escribir una vaina graciosa. Porque capaz el carajo, como yo a veces soy como que tan seria, a veces, no sé, la gente puede pensar que soy aburrida y qué sé yo. Entonces le hice un comentario cómico y el tipo me escribió de regreso y empezamos a hablar. Me pide el teléfono, nos empezamos a mandar notas de voz y, chamón, estamos pasando de pinga con las notas de voz y tal. Y entonces el carajo me dice, ¿sabes qué? Te quiero conocer, quiero ver cómo se conecta esa personalidad tuya, con tú quién eres, o sea, te quiero conocer, qué tal. Bueno, ok, perfecto. Ese fin de semana él no podía. Entonces me dice, vamos a conocernos el fin que viene, yo te escribo en la semana. Si tú a mí me dices que me vas a escribir, pues yo me quedo quieta. Y digo, ¿qué? Tú me vas a escribir a mí, yo te espero. Había pasado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y yo no sabía nada del pana. Yo lo que sabía es que el tipo vivía en Virginia, que quedaba una hora y media en mi casa, y yo lo único que pensaba era así como que, Bercia, este pana vive lejos, vamos a ver, no sé. Casualidades de la vida que una amiga mía que vive en Virginia quería comprar los panelitos solares. Y entonces yo digo, bueno, vámonos para tu casa y te vendo los panelitos solares. Entonces cuando estábamos allí, yo le escribo al chamo y le digo, porque yo no le iba a escribir. Yo dije, este pana me dijo que me iba a escribir, no me ha escrito, yo no voy a estar rogándole un tipo, ya le escribí yo, o sea, para volver a hablar con él, no lo va a volver a hacer otra vez. Entonces, este, yo le escribo al panel y le digo, mira, adivina dónde estoy. Y él me dice, ah, ¿dónde estás? Y yo le digo, en Virginia, me dice, concha, ¿en qué parte? Y le digo, en tal, ver si eso está cerca de donde yo vivo. Este, yo estoy ahorita aquí con unos amigos y estoy como que medio enfermo, que tal. Y entonces yo le digo así como que, no, bueno, ok, estás enfermo y tal, pero le lancé la punta. Y yo le dije así, si tú haces una cita con una persona, este, por lo menos tenés la decencia de cancelar la cita, si no vas a, si no, si no lo, si no vas a ir a la cita. En vez de uno darse cuenta, una, ese mismo día, en la noche, que la cita no va. Entonces el carajo me deja de escribir un rato y después me escribí y me dice, wow, acabo de leer los mensajes de nosotros y se me había olvidado por completo que tenemos una cita. Si te soy completamente honesto, Carmen, es que estoy hablando con tantas mujeres, que se me olvida a veces con quién cuadro cosas y con quién no. Yo voy a decir una cosa, tú puedes ser un Brad Pitt, tú puedes ser la cosa más hermosa de este mundo, pero hablar de esa manera, que no está mal porque no es mentira, está bien, pero ser tan engreído en la vida para hablarle así, de esa forma de una mujer, no está bien. Y entonces el pana me escribía por Instagram, se conectaba todo el día, porque eso sí, se la pasaba conectado todo el tiempo, pero a mí ni me abrían los mensajes ni me los contestaba. Y entonces como nos estábamos mandando notas de voz, el carajo, pues ni me contestaba ni una vez, ni nada. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Te puedes ir a chupar tres limones, ácidos y mandarinas. O sea, de verdad, olvídalo. Entonces llegó un punto en que él me contestaba cada tres días y me decía, ups, cómo me he tardado en contestarte. Y ya la última vez que me escribió así, yo dije, ¿sabes qué pana? Yo antes lo quería hacer como que por decencia, si bien sea que no terminamos, o sea, que no terminemos teniendo nada por lo menos para hacer amistad o algo así, pero si ni siquiera vale la pena como amigo, olvídalo. Entonces sí, no tengo novio, no hay nada todavía, yo sigo buscando, hay un pana que parece que, pareciera ser, pero bueno, vamos a ver, porque no me quiero, no me quiero apurar, no quiero sacar conclusiones. Pero bueno, sí, eso es todo, esto es todo para el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado, espero que estén muy bien, espero que nos veamos pronto. Yo creo que sí, porque tengo ganas de volver a grabar. Entonces, bueno, les mando un beso. Y por cierto, si quieren que el próximo video sea de Storytimes, avísenme. Les mando un beso gigante. No se olviden de seguirme por las redes sociales, de darle like a este video si les gustó, de comentar y compartir. Mira tú, no se me olvida. Nos vemos en el próximo video. Chao.